Y es que aquí podéis ver el tweet del chiringuito en el que asegura que esta ex leyenda cule estaría dispuesto a bajarse el salario para volver al Barcelona Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Volvamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la posible vuelta de Luis Suárez al FC Barcelona Al Barcelona se le ha convencido cerrar varias puertas para fichar a un delantero centro de cara a la próxima temporada El fichaje de Erling Haaland quedó totalmente descartado porque las pretensiones económicas de él y su entorno superaban con creces lo que el club estaba dispuesto a ofrecer Sumado a ello, Robert Lewandowski, otro de los jugadores en la mira de la dirección deportiva, continúa negociando con un Bayern Múnich que no tiene en sus planes tras pasarla en verano Es por ello que cuando unas puertas se cierran, otras se abren Y una información ha desvelado que los Asturgrana podrían considerar contratar a un viejo conocido durante el mercado de fichajes Según afirma José Álvarez Haya en el chingirito de jugones, Luis Suárez vería con buenos ojos recalar nuevamente en el Camp Nou para la próxima temporada Una vez culmine su vínculo con el Atlético del Madrid La citada fuente asegura que habrá una serie de condicionantes que lo harían posible En su club actual está en su último año de contrato y no le quieren renovar Suárez quiere seguir compitiendo al máximo nivel porque va a jugar el Mundial de Qatar en diciembre Además de que tiene una vida y negocios en Barcelona, apuntó el periodista en una exclusiva del show de Mega También hizo énfasis en el que el charrúa estaría dispuesto a reducir considerablemente los emolumentos que percibe actualmente con tal de interesar en Cataluña Se bajaría el salario y lo adaptaría a la posibilidad del Barça ahora mismo Los blogranas saben que a Suárez le gustaría volver, es una posibilidad de que está ahí Él mantiene el contacto con la directiva y con Xavi De momento el club le ha dicho que espere, añadió Álvarez Haya Por último agregó que otro punto importante es que Lionel Messi no tiene planes de recalar aún en la MLS Por lo que el uruguayo no querría abandonar la élite del fútbol hasta que ambos decidan marcharse a la vez Luis Suárez cuenta también con que Lionel Messi no irá a Estados Unidos esta temporada y seguirá en París Pero sí que irá en la siguiente, concluyó Esto deja sobre la mesa otro candidato disponible para los culés Aunque todo pasará primero por las manos del técnico y dependerá de lo que ocurra con Robert Lewandowski Y es que aquí podéis ver el tweet de Chiringuito en el que dice Luis Suárez quiere volver al Barça, estaría dispuesto a bajarse el sueldo Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Vamos a hablar ahora del interés de Pep Guardiola en Frankie de Jong Frankie de Jong tiene contrato con el Barcelona, es uno de los habituales del club azulgrana Pero este curso ha disputado 44 partidos y en 38 de ellos ha sido titular Suma 4 goles y 5 asistencias El neerlandés fue una petición expresa de Koeman y sin él en el banquillo podría salir este verano Eso al menos apunta en Inglaterra, asegura The Times, que el City pujará fuerte por el centrocampista Seguido también por la Juventus este verano En el Emirates Stadium quieren reforzar su centro del campo Y Pep Guardiola tiene a De Jong en su lista de deseos En su opción prioritaria para la medular City Sam La polivalencia de De Jong le convierte en el hombre ideal para el City El club ha escuchado la petición del técnico y podría intentar hacerse con sus servicios de cara a la 2023-2024 Pese a que De Jong cuenta y mucho para Xavi Podría hacer las maletas debido a la delicada situación financiera del Barcelona Es más, Times se atreve a poner el precio de salida por 70 millones Estima el rotativo, podría salir del Camp Nou El City lleva tiempo tras los pasos de Jong De hecho, cuando fichó por el Barcelona en 2019 procedente el Ajax por 75 kilos El City ya la seguía e intentó hacerse con su traspaso Pero los culés se adelantaron Vamos a hablar ahora del futuro de Dembélé Y es que otro equipo de los grandes de la Premier League Está interesado en el francés El futuro de Dembélé en el Barcelona continúa siendo una incógnita Xavi Hernández ha dejado claro que el francés es un jugador indispensable para su proyecto deportivo Pero las negociaciones para renovarle continúan encalladas Pese a la buena disposición de ambos en llegar a un buen puerto Ahora una nueva información ha desvelado Que otro club inglés estaría interesado en ficharle durante el mercado estival Según apunta el portal Football London El Arsenal se habría sumado a la puja para adquirir los servicios del mosquito en verano Los del Emiratens Stadium se estarían dispuestos a pagar la prima de fichaje que tanto desea su representante Y ofrecerle un salario competitivo superior al del Barcelona Y que el Arteta que acaba de firmar su renovación como entrenador hasta 2025 Le considera un jugador estratégico y referencial para la próxima temporada Con esto sobre la mesa Los Gunners estarían entrometiéndose en las pretensiones del Manchester United Que era otro de los integrantes del Big Six que quiere firmar al atacante La llegada de Eric Tenhan hace soñar a los Red Devils Y ya habría puesto sobre la mesa una oferta de 12 millones de euros netos por temporada Sin embargo, Dembélé ha expresado su deseo de continuar en Barcelona Lo que mantiene todo en stand-by El Chelsea también estuvo tras sus pasos Pero cualquier operación está sujeta al desbloqueo del patrimonio de Roman Abramovic Y a la venta del club De momento, Paris Saint-Germain, Manchester United y Arsenal Serían los clubes que lideran la carrera por Dembouze Aunque es importante destacar que los londinenses deberán salir de Nicolas Pepe En la ventana de traspasos para sacar tajada de su venta Y librar espacio en la plantilla Por su parte, los culés esperan convencer al Debermont que renueve Y sea el referente ofensivo de la institución Su entorno se ha reunido en varias oportunidades con Mateo Alemany Pero las posturas se mantienen alejadas debido a que la oferta es demasiado baja para sus aspiraciones A pesar de que quiere continuar, sus últimas actuaciones no han hecho más que revalorizarle Aunque la dirección deportiva se mantiene al margen debido al historial de elecciones Que ha tenido en sus casi 5 años en Cataluña Xavi confía en él Pero será el tiempo quien dictará sentencia Vamos a hablar ahora de Mateo Alemany y de Jordi Cruyff Que han podido estar en varias negociaciones en la ciudad de Londres El Barcelona sigue trabajando en la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada Los culés trabajan insensantemente en la incorporación de diversos jugadores Para reforzar las posiciones que consideran debilitadas en el equipo Y el Chelsea podría ser su principal víctima El director de fútbol del club Mateo Alemany y su mano derecha Jordi Cruyff Se habrían desplazado a Londres el pasado martes en un viaje de trabajo Donde podrían haber discutido las contrataciones de varios futbolistas que están en el radar del Barça Los primeros serían Marcos Alonso y César Azpiliscueta El conjunto dirigido por Xavi encuentra necesario fortalecer los laterales Y legar en severía en los internacionales con España los recambios ideales para la demarcación En el caso de Alonso, el futbolista ya ha tomado la decisión de salir de la Premier Y su destino favorito es España Donde los catalanes ya han empezado los contactos por él Mismo caso de Azpiliscueta que querría cambiar de aire Especial la renovación automática de su contrato Situación que no supondría un problema en las negociaciones Ya que los Blues se han comprometido a dejarlo salir por un precio razonable Otro de los jugadores que estaría sobre la mesa de los barcelonistas es Romelu Lukaku El delantero pasa por su mejor momento en las filas del equipo de Thomas Tuchel Y una salida durante el próximo mercado veraniego no estaría descartada En Can Barça lo ven como una alternativa en caso de que Robert Lewandowski no llegue a la ciudad con Dal Pero su alto precio representaría un obstáculo en la operación Finalmente, no se descarta que los directivos culés hayan discutido el caso de Rafinha durante su visita a Inglaterra El brasileño es el principal candidato de los catalanes por si se termina de producir la salida de Ousmane Dembélé del Camp Nou Y pese a la distancia que hay entre el Leeds y la ciudad londinense La posibilidad de que un emisario del club se haya dirigido a ese lugar a encontrarse con Alemania y Cruyff está latente Además de las incorporaciones, el conjunto azulgrana espera cerrar la salida de los futbolistas Que no están en los planes de Xavi Hernández para liberar masa salarial En su estadía en las islas británicas, los directivos de la institución también podrían haber discutido los casos de Lenglet y Minguesa Quienes son algunos de los candidatos a dejar el club en verano y tienen mucho cartel en Inglaterra Con el Newcastle y el Leeds como algunos de los interesados en ellos Y ya para acabar, vamos a hablar de la última reunión entre el FC Barcelona y Gaby La sintonía entre las dos partes es buena y se espera poder alcanzar un acuerdo con cierta celeridad Desde el club siempre han habido optimismo con la renovación de Gaby Pues tanto el jugador como su representante siempre han dicho que el centrocampista solo quiere jugar en el Barça Por parte del futbolista que ha recibido importantes ofertas de grandes clubes europeos También ha existido siempre el deseo de seguir en el club al que Gaby llegó con solo 10 años Eso sí, se busca un contrato acorde con el protagonismo que el andaluz está teniendo en el primer equipo Gaby ha disputado 29 partidos con el Barça esta temporada Marcando dos goles y siendo fijo en las alineaciones de Xavi Además, ha jugado ya 6 partidos en la selección española absoluta que dirige Luis Enrique El contrato de Gaby se debe ampliar y mejorar por varias razones Porque todavía tiene un sueldo del filial con un salario de unos 100.000 euros anuales Porque su cláusula de recesión es de solo 50 millones de euros Y es muy atractiva para los grandes equipos del continente porque acaba contrato en el 2023 El Barça le ofrece renovar por 5 temporadas con un sueldo de un jugador de la cantera Que acaba de subir al primer equipo pero que se ha convertido en titular Una ficha que le coloque en la misma escala salarial que otros futbolistas como Ronald Araujo La cláusula de recesión aumentaría hasta los 1.000 millones de euros La misma que el Barça ya les ha colocado a Pedri, Anzofati, Ferran Torres y Ronald Araujo Todos ellos son considerados por el club pilares del Barça del presente y del futuro Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!